¡Hey, hey, hey! ¡Qué más señores y señoritas! ¿Cómo están? Otra vez estamos en otro maravilloso día. Ya saben dónde, muchachos. En la tazita de plata. ¡Ja! ¿Qué bella es esta ciudad? Miren, esto es una cosa linda. Estamos en un sector que a mí me encanta. Es muy, pero muy bonito. Estamos por el parque Juan Pablo II. Y en este momento vamos a hacer una rútica en Dominar, señores. Es como la que no hacíamos hace como ocho días. O sea, el último video que les publiqué es un video lo más de interesante de una aventura maravillosa, muchachos. Ahí me cerré la careta para que se escuche mucho mejor. ¿Listo? Pues hay ciertas técnicas. Esta señora no sabe para dónde va, pero nosotros sí. ¿Listo? Eh, señores, para que lo sepan, pues, publiqué un video bien bacano. ¿Ah, qué bonito esto por acá, así o no? Pues una belleza, muchachos. Bueno. Publiqué un video contándoles acerca de mi aventura en Frontino, Antioquia. Frontino queda como a 160 kilómetros de la ciudad de Medellín. No pude ir en Dominar porque, eh... Señores, porque no he podido ir, digamos, mucha gente todavía que montarlo a todos en el carro, ¿listo? Digamos que son como dos horitas y media de camino. Muy bueno. Es una cosa maravillosa, muchachos. La carretera está muy buena. Eso sí, después de Santa Fe, Antioquia, hay unos huecos. Ay, ay, ay. Para desbaratarle a uno el carro. Pero, digamos que... Ahí los vamos esquivando, señores. Pura cabrilla, ¿qué es lo que dicen? Ay, bueno, muchachos. Eh, ¿qué les cuento? Señores, no, concentrado trabajando. Hicimos un paseo de cinco días. Eh, fue una maravilla, una belleza, señores. Vimos unas culebritas muy lindas por ahí. Le aparecerá la imagen a su lado izquierdo. Una cosa muy, pero muy bonita, ¿listo? ¿Qué más les cuento, muchachos? Por allá me perdí un rato en la selva. Y mandaron a un compañerito, a un amigo, a que me buscara. Para que lo sepan, listo. El río estaba un poquito crecido porque, como ya saben, hay temporada de lluvias. En... Acá, pues, como en esta región de Antioquia. Aunque esta región de Antioquia es totalmente diferente. Pues, pueden haber partes a menos de 100 kilómetros donde nunca llueve. Y otras partes donde llueve todos los berracos días. Pues, estamos en Antioquia, señores. Esto está lleno de montañas. Entonces es, eh, digamos que un sitio maravilloso que no había tenido oportunidad de conocerlo. Lo conocí. Me encantó. Y iremos a otros lugares, muchachos, para mostrarles más o menos. La finca donde estábamos quedaba más o menos a un kilómetro. Y, digamos que, eso es una odisea para no subir por ahí. Ya las rodillas no le dan a uno como cuando uno tenía 20 años. ¡Ja! Que es lo normal. Y vino con 10 bolsos encima, pues, tampoco. También les quiero mostrar ahí, les voy a dejar un video de una cocinadita. Que fue lo que hicimos durante los 5 días. Pues, porque, aunque allá llega energía, pues, de todas maneras, muchachos, salir de las ciudades, para uno no utilizar ningún recurso. Sobre todo, los tecnológicos y la energía. Entonces, yo sí me di a la tarea de cocinar los 5 días en fogón de leña. Les voy a mostrar cómo hago un desayunito bien delicioso. Listo. Este es el parque de Juan Pablo II, para que lo vean. Y también, muchachos, les mostré cuál es la dominar del pueblo. ¡Ah, sí! Esa es la dominar de por allá. Puro burro de enteado. ¡Ja! Pues, ¿cómo es la que tiene 39 burros de potencia? No, es un burro de potencia, pero ya uno donde sea. La otra cosa que les quiero mostrar, que ahí se las voy a dejar, es, como es un fogón artesanal, que es lo que hace la gente. Señores, nos atendieron con un sancocho de gallina, que hágame el favor. Oiga, qué cosa tan buena. Una delicia, señores. Pero entonces, ahí les voy a dejar el video del fogoncito. Listo. Señores, muchas gracias por sus buenos comentarios, por ser personas positivas y propositivas. Listo. Acá en este canal, normalmente no habla ningún tóxico. Y también, quiero recordarles que este, ahí es donde le enseñan a manejar moto a las personas, y hacen, pues, como las vueltas para el pase y toda la cosa, y les dan una inducción, porque acá en Colombia, ya hay que hacer un curso como de 15 horas teóricas para manejar moto. Y después, como otras 5 horas, un curso para aprender a manejar. Entonces, y hay que estar con una entidad certificada y todo eso, y ya esa vaina cuesta como chorro cientos mil pesos, eso es más caro que un berraco. Pero, bueno, vale la pena, muchachos, cada vez que pasemos por un sitio de estos, contarles qué pienso, y más o menos cuánto he gastado uno en todo. También, esta parte de acá atrás es el aeropuerto Olaya Herrera, que es un aeropuerto para avionetas pequeñas, de la ciudad de Medellín. El aeropuerto grande Medellín está en Río Negro, pero este es uno de los pequeñitos. Esta es la parte, pues, por donde salen todos los avionetas, entonces no es que sea mucho. Vamos bajando por la avenida La 30, esta es una parte administrativa de empresas públicas de Medellín. Digamos que la proveeduría, cuando empresas públicas, era una maravillosa empresa para los empleados. Ellos podían venir y mercar acá. Digamos que ya eso es más restringido que un berraco. Muchachos, hay que gozarse la vida, hay que vivir felices, hay que querer a las personas que están a nuestro lado, hay que tratar de pasar todos los resaltos que le pone a uno la vida, hay que ser productivos de alguna manera, muchachos, por más cansados que estemos. Espero que les haya gustado mucho el video, voy a dejar en los dos segmentos que les dije que les iba a dejar. Muchas, pero muchas gracias por seguirme. Se vienen paseaditos muy bacanos, ahí los iré poniendo. Digamos que... Señores, Dios los bendiga. Mucha, pero mucha buena suerte, muchachos. ¡Ay, ay, ay! Esto es una elegancia. ¡Nos vemos! Bueno, señores, parte de la experiencia de estar en mitad del bosque, de la nada, de donde sea, es hacer toda la comida en fogón de leña. ¡Listo! Muchachos, yo les muestro un fogoncito de leña. Acá tienen la leña por debajo, y yo les muestro lo que hay acá, este ladito. ¡Ay, qué belleza! Todos estos están acabaditos de nacer. Tienen, por ahí, seis diitas. ¡La belleza! ¡Qué bonito eso! Entonces, yo hice así, y ya...